Hola gente de YouTube como andan? Bienvenidos a Presión Fútbol, bienvenidos a una nueva presión para el canal. Bueno, hoy voy a estar tirando las cartas por la final de la Copa del Rey. El Betis vs el Valencia van a estar jugando este sábado 23 de abril. Como siempre digo, recuerden que una presión no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo y cómo llegan. Obviamente, y también depende si el equipo aprovecha esa energía positiva o no, pero obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos con la primera con la presión, me concentro. Gracias. 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 Bueno, vamos a sacar tres cartas para el Betis y tres cartas para el Valencia. Vamos con las tres cartas para el Betis. Y vamos con las tres cartas para el Valencia. Bien, vamos con la primera carta del Betis. Bueno, el once de basto en ese primer tiempo para el Betis. Un Betis que va a empezar jugando bien, va a tratar de... Se lo ve fuerte al Betis y va a tratar de ir a atacar, a convertirla en gol, a ver si puede abrir primero... Si puede hacer un gol primero, ¿no? El Betis. Pero se lo ve como que va a estar un equipo fuerte y va a atacar con todo, como que va a ir con todo en la final, ¿no? Vamos con la primera carta del Valencia. Bueno, nueve de copas, una carta positiva que habla de emoción, felicidad, orgullo. Un equipo que también el Valencia en ese primer tiempo está jugando bien, se lo ve jugando bien. Así que un partido muy parejo, una final muy pareja por ahora. La segunda carta del Betis, el siete de oros. Una carta que habla del deseo, el deseo de ganar esta copa para el Betis, de salir campeón de esta copa del rey. Y también habla de, bueno, habla de que si el Betis juega con tranquilidad, puede ganar o puede ser campeón de esta copa. Vamos con la segunda carta del Valencia. Bueno, el siete de basto. El siete de basto está hablando de como que a lo primero le va a costar mucho al Valencia encontrar algún gol, pero va a seguir insistiendo. Y ojo porque es una carta que me habla de como un gol que va a tardar en llegar, quizás. Como algún gol que tarda en llegar, después de mucho trabajo y mucho insistir, el Valencia puede convertir un gol. Puede ser en los últimos minutos del primer tiempo o también puede ser en el segundo tiempo. Y bueno, le sale una carta de oro al Betis. Una carta del elemento tierra, que lo está favoreciendo al Betis. Así que ojo con eso. Y bueno, vamos con la tercera carta del Betis. Bueno, en 4 de basto. Una carta muy buena, un equipo inteligente, un equipo con resistencia, jugando muy bien. Si convierte algún gol, va a tratar de, bueno, de quizás defenderse, pero como que el Betis se lo ve siempre atacando, siempre jugando bien. Siempre jugando bien, siempre jugando a los pases, el Betis. Jugando una final muy buena. Le salen 3 cartas muy buenas para el Betis. Así que vamos con la última carta del Valencia, a ver qué le sale. Pero abate a sacar la última carta. Si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando hace un nuevo video. Bueno, vamos con la última carta del Valencia. Bueno, el as de espadas. El as de espadas, un partido en el segundo tiempo jugando algo más en lo emocional, el Valencia. No le salen cartas del elemento tierra, no le salen cartas de oro, pero le salen cartas muy buenas. Así que va a ser una final muy peleada, donde puede ir tranquilamente este partido, esta final se puede definir por penales también, por qué no. Pero veo una mínima ventaja del Betis por ahora. Así que vamos a tirar 4 cartas para cada uno y veremos quién va a salir campeón de esta Copa del Rey. Así que nada, hago un corte y ya vuelvo. Bueno, ya comé las cartas, así que vamos con la segunda tirada. Vamos a tirar 4 cartas más para cada uno y veremos quién va a salir campeón de la final, quién va a salir campeón de la Copa del Rey. Así que me concentro. No. 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 Vamos con las cuatro cartas del Betis y vamos con las cuatro cartas para el Valencia. Bien. Vamos con la primera carta para el Betis. La primera carta del Betis, el siete de copas. El siete de copas que, bueno, me está hablando de como que una carta positiva representa la felicidad, ¿no? Como jugando muy bien el Betis y coincide con la primera tirada, ¿no? Un equipo que va a tratar de atacar, va a tratar de convertir algún gol. Veremos si lo aprovecha. Pero bueno, me habla de eso, ¿no? Representa la felicidad, contento. Se lo ve jugando muy bien en ese primer tiempo. Y el ocho de espadas. El ocho de espadas. Por momentos el Betis se va a sentir atrapado en el partido. Por momentos no va a poder hacer el juego que quiere. Así que una carta negativa para el Betis. Y en el primer tiempo del Valencia le sale el cinco de copas. El cinco de copas es una carta positiva. Una carta que habla de alegría, de algún momento de felicidad. Está el Valencia también jugando muy bien en ese primer tiempo. Un partido muy parejo, ya estoy viendo. Y coincide con la primera tirada de los dos equipos jugando muy bien en el primer tiempo. Y muy parejo. Y en la segunda carta le sale el diez de basto. Le sale el diez de basto. En algún momento del partido va a estar confuso. El Valencia va a estar no pudiendo hacer el juego que quiere. Como que no se le dan las cosas por momentos en ese primer tiempo. Y algo muy parecido al Betis. Así que va a ser un partido muy parejo en ese primer tiempo. Puede terminar 0-0. Puede terminar 1-1. Para mí el primer tiempo termina en un empate quizás. Vamos con el segundo tiempo del Betis. Bueno, el Az de basto. El Az de basto. Hay una mejora. Después de que quizás esté jugando mal. Va a empezar el segundo tiempo jugando bien. Así que se lo ve jugando bien. Jugando... Se lo ve fuerte. Así que jugando un muy buen partido. Quizás en el segundo tiempo el Betis. Y bueno, le sale el once de oros al Valencia. Un jugador que se destaque en el Valencia. Que haga la diferencia. Puede ser tanto como titular o que el técnico haga un cambio. Y ese jugador entre. Hay un jugador que haga la diferencia. En este partido. Puede ser el arquero. Puede ser algún delantero que convierta algún gol. Que lo ayude a ganar. Y bueno, es una carta de Lamento Tierra. Que lo está favoreciendo al Valencia. Cosa que no lo favorecía en la primera tirada. No lo favorecía. Sí lo favorecía el Betis. Así que vamos con la última carta del Betis. El 7. Bueno, el 7 de basto. Esta carta le salía al Valencia. Me hablaba de como un gol. Un gol que va a tardar en llegar. Como que quizás a lo primero le cueste mucho. Pero como que hay un gol ahí también para el Betis. Que puede llegar quizás en los últimos minutos. O en ese segundo tiempo. Se lo ve un equipo muy fuerte. Ya que le salen 2 basto. Vamos con la última carta del Valencia. Bueno, el 4 de oros. Otra carta del Lamento Tierra. Que lo está favoreciendo. 4 de oros. Una muy buena carta. Va a crear muchas oportunidades de gol. Un equipo jugando muy bien también en ese segundo tiempo. Y es un partido muy parejo. Una final muy pareja. Tanto como en el primer tiempo. Como en el segundo. Así que. Creo que. Creo que. Si comparo las dos tiradas. Creo que puede llegar a haber un empate. Puede definirse por penales. Y ahí sería toda una lotería. Pero yo me la voy a jugar obviamente. A quién va a salir campeón. Y para mí. Me la voy a jugar. Y voy a decir que. El Betis saldría campeón de esta copa. En esta copa del rey. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.